Indicaciones de Diego Martín Vázquez, ataca el Olimpia, Chirinos, jugando ya Rodríguez, Edwin para Julián Martínez, de pierna zurda Julián con el centro para... ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Olimpia! ¡Sí! ¡Gol de León al minuto 89 del partido! Cambió el juego Andy Nájar por ese costado y ahora el Olimpia lo pasa a ganar. ¡Tres goles a cuatro! Increíble, increíble. Andy Nájar, como bien mencionás, es el que está haciendo los cambios en el Olimpia. La pelota no sale. ¡Qué esfuerzo el de Nájar para evitar que saliera esa pelota! El pase nació de Julián Martínez, Nájar lo salva y qué desafortunado que la pelota rebota en Meléndez. Es sin Carlos Meléndez, es autogol, es autogol. Ruge León todavía tiene fuerza, todavía lucha. ¡Anota el Olimpia el cuarto gol! ¡Cuatro a tres! Ahora el Olimpia es el que está pasando a la final. Montagua está quedando eliminado. ¡Qué cambios! ¡Cuántos cambios! ¡Cuántas emociones en esta semifinal! Y para esto vino Andy Nájar a los Leones para partidos grandes como este. Para eso llegó a cumplir su sueño, a ponerse la camisa de los Belenudos y hacerlos vivir momentos como el que estamos viendo en el Estadio Nacional.